De no reformar el sistema de pensiones de la Seguridad Social, no habría dinero dentro de 10 o 15 años para pagar pensiones. La ley es un proyecto que intenta evitar el fraude, que yo creo que va a mejorar la racionalidad del sistema. Vamos a tener que discutir esto que estamos discutiendo, que ya empezamos en el 85. El compromiso de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, con el impulso de medidas tales como la flexibilización de la edad de jubilación con carácter voluntario de manera gradual y el fomento de los sistemas complementarios y la mejora de gestión. La edad de jubilación va a ser 67 años. No va a afectar a los actuales pensionistas. Este es un gran acuerdo, un gran acuerdo. La palabra reforma es la palabra que tenemos que tener en nuestra cabecera. Garantizamos nuestro sistema de pensiones. Y si hay algo que no tocaré serán las pensiones. Probablemente el IPC se nos ha quedado un poco anticuado. Las pensiones no van a bajar nunca y tampoco se van a congelar. El límite inferior será una subida del 0,25%. En relación a los pensionistas, conforme a algunos cálculos, algunos ganarán importante poder adquisitivo durante este año. El gobierno que vaya donde pueda, hasta donde llegue. Para mí las pensiones es un compromiso irrenunciable. Nunca hemos confiado en vivir exclusivamente de la pensión. Y en la economía española el sector privado es el que tiene que llevar la voz cantante. Desde los poderes públicos debemos incentivar que el ahorro piense en el largo plazo. Un ahorro con un horizonte temporal prolongado que sirva como complemento de la pensión pública. ¡Gracias!